Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que vamos a ver aquí en Zacatecas a lo largo de las próximas horas. Tenemos en algunos puntos cielo muy soleado, en otros la presencia de algo de nubosidad. Pero, ¿qué le parece si le doy el detalle para que usted haga sus planes? Mire, de los puntos soleados, calera con temperatura que estará en los 24 grados. En cuanto a nubosidad, en Río Grande estoy esperando que esté más bien nublado casi todo el día y que la temperatura sea de 28. Nosotros aquí en la capital con algunas nubes dispersas y la máxima en los 22. Avanzaremos durante los próximos cinco días con valores en el termómetro entre los 22 y 23. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!